Chica de Liberty, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Estuviste muy bien. Te felicito. Lástima que no funcionó. Es verdad, pero lo totalmente de hacer es un paso muy difícil y lo hiciste muy bien. No, lo hicimos muy bien. Nos salió muy bien a ti, a Simone y a mí. Somos muy buenos, ¿eh? La verdad. Somos un gran equipo. Sí. ¿Viste que el plan de los patines sí fue bueno? ¿Lo podés admitir ahora? Sí, porque evité que te descubrieron. Si es que, Mateo, yo tengo una queja con este anillo. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? ¿No se enciende más cuando pienso en ti? Tú me dijiste que daba suerte. ¡Luna! ¿Señor Alfredo? El patín de cristal es para... Luna Valente. ¿Qué? ¿Qué? Es un chiste. ¿Yo? Felicitaciones. Te lo merecés tanto. Juliana, wow, gracias. No sé qué decir. Es que... Es como el patín que tú tenías. Estuviste increíble, Luna. Patinaste con patines nuevos. ¿Están lastimados tus pies? No, ya no importa. No pasa nada. Luna, felicitaciones. A ti. Gracias. 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 Gracias.